La aparente excesiva velocidad de un motocarrista, identificado como líder Pinchy Pinchy, originó un nuevo accidente de tránsito en la intersección de los cirones José Galvez con Independencia en Morales, dejando a un motociclista de 61 años de nombre a Julio Fernández Johnson con la cabeza rota. El hecho se registró a las 9 de la mañana, fue auxiliado por los serenos moralinos y trasladado a una clínica particular del distrito. Charles Perea, jefe de Serenazgo de Morales, informó que recibieron una llamada telefónica por parte de los vecinos de esta cuadra, quienes les alertaron sobre el hecho. Sí, recibimos una llamada aproximadamente a las 8 y 20 de la mañana, donde se ha dado un accidente en el Girón José Galvez, la COA 5, intersección con Independencia, donde tenemos una persona, bueno herido no de gravedad, pero tiene pequeña rotura en la cabeza, donde están atendiendo en la clínica Santa María. El de nombre es el señor Julio Fernández Johnson, de 61 años de edad. Al parecer chocó con otro motociclista con el señor líder pinche y pinche. Mencionó que los serenos tienen la responsabilidad de llegar al lugar de emergencia en menos de cinco minutos para así brindar cualquier tipo de ayuda. Casualmente eso es lo que hacemos, llegar en el momento establecido al lugar, ¿no? A dar los primeros auxilios de acuerdo al accidente o al llamado que después, o a la emergencia que se pueda dar. Acudimos al lugar donde que uno de los serenos, ¿no? Juntamente con los objetivos policiales, ¿no? Acudieron al lugar, este, lo trasladaron a la clínica, donde que minutos, este, o dos cuadras antes para llegar a la clínica, el señor, este, dicho llamarse, el señor Julio Fernández, llegó, este, recién, este, reaccionó, porque al momento que se levantaba estaba algo inconsciente, por el golpe, por el golpe que ha recibido. Bueno, lo importante es que ustedes también han llegado a rescatar a esta persona, que bueno, muchas personas creían que estaba muerto el señor. Sí, casualmente es eso, ¿no? Tú sabes, la población se alarma al ver este tipo de accidente, ¿no? Más aún al señor, la edad que él tiene, ¿no? Es algo delicado. Para eso casualmente los serenos están veniendo siendo capacitados por diferentes rubros, ¿no? Para poder así dar los primeros auxilios en el momento necesario. Finalmente, Charles Perea hizo un llamado a la población en seguir confiando en ellos y a que vienen trabajando conjuntamente con la Policía Nacional. Siempre venimos a la población que tenga confianza en su serenaje, en el distrito, que venimos trabajando juntamente con nuestra Policía Nacional, ¿no? Las juntas vecinales, mototaxistas motorizados, es decir, con otros vecinos, los hermanos de la ronda campesina, ¿no? Que nos tengan esa confianza, que estamos trabajando para mejorar de alguna u otra manera y garantizar la seguridad que es nuestro distrito de Morales.